Hola chicos, ¿qué tal? Hace muchísimo que no nos vemos y yo sigo exactamente en el mismo sitio siempre luciendo igual que siempre Hace que no nos vemos como desde principios de abril y ya ha pasado un mes No tengo excusa, es que tenía ya contenido y no quería desperdiciarlo Quería empezar a bloggar pero estoy contenta Bueno, no estaba contenta, no era un día sin más Ya empezaba a volver a hacer malo y como que estoy con la regla y la verdad que nos está haciendo míticos días que dices De verdad, o sea, tienen que estar estos días Preferiría que no estén No sé dónde dejaros, me veis es un poco como atacada pero es que no sé dónde dejaros Vale, me agacho un poco Y no tengo batería, llevo 800 años sin usar la cámara y no tengo batería Bueno, el otro día me compré un ordenador Así chicos Mi ordenador está para el arrastre Lo tengo desde 2017 y evidentemente lo seguiré usando para ciertas cosas que no requieran mucho mucho trote porque mi pequeño O sea, de hecho en la batería me salió un aviso en plan, una exclamación que no sabía yo que apetecía esas cosas en plan, cambiar la batería porque es que por ejemplo, el otro día lo tenía cargando lo desconecté en 40 minutos se me había gastado un 60% de batería o sea, muy fuerte y eso viendo vídeos de YouTube que tampoco es decir que te quite mucho o sea, imagínate editando se me gasta así que lo uso como si fuese un ordenador de sobremesa siempre cargando pero bueno, ya va mal me da como un poco de miedo este rollo haciendo algo importante que no es que haga yo tantas cosas importantes pero digo que sea algo pues importante un trabajo importante o una campaña o algo que tenga que mandar importante y de repente que se apague y perderlo porque ya me ha pasado mil veces que se me ha apagado y no encendía y yo así tiesa entonces he dicho mira voy a comprarme otro ahora me da rabia porque odio gastar dinero si me conocéis lo sabéis soy como adicta a comprar pero odio gastar dinero o sea no me gusta y sobre todo son muchas una cantidad grande y joder un ordenador es una inversión gorda entonces lo he odiado pero bueno voy a ir a recogerlo ahora y nada primero me gustaría ordenar un poquito mi cuarto antes de salir porque está todo un poco manga por hombro os voy a enseñar aquí estoy paquetes este es de Sally Hansen que jamás me había recibido yo un paquete así tan como con este packaging tan extraño este era mi sueño de pequeña cuando en la época de youtubers pero youtubers de DIY get ready with me tour de mi maquillaje vamos lo que se hace ahora en tiktok pero en youtube porque es que la moda se recicla y es un estuche de estos de maquillaje lleno de pinza uñas y está super guay super chulos me encanta esta marca sobre todo porque tienen cosas de tema cuidado de uñas que a mi me encanta que a mi me encanta este tema porque las tengo bastante frágiles y endebles y dan pena y ahora que tengo el herpes no me puedo morder las uñas porque no me voy a llevar las manos a la boca tampoco soy tonta un poco entonces las estoy dejando crecer y estoy living me siento como con otra personalidad y luego me ha llegado un paquete quiero ir rápido porque quiero bloguear algo más que yo en mi puto cuarto así que estoy intentando ir rápido este paquete de rimmel que bueno habré subido un tiktok cuando queráis ver esto pero yo pues bueno las nuevas cosas de la colección de cruelty free y vegana que tienen que es muy buena y tengo mi ganas de probarlo me ha mandado un skin tint muy guay un montón de geliners de colores que esto me flipa o sea me encantan y luego cacaos con color que es que me da una rabia tener los labios malos y no poder probarlos todos son colores monísimos la verdad o sea una transparente y bueno una transparente así como amarillito y luego el resto como rositas y se supone que este es el dupe del black honey de Clinique así que os informaré porque yo tengo el black honey así que os podré decir si es dupe o no es dupe luego he comprado mil cosas para los labios esto lo compré yo en Druni el aquafor porque lo tiene todo el mundo y dicen que es muy bueno y mi madre ha comprado esto de Elizabeth Arden que se supone que es más bueno todavía pero era muy caro y yo dije otro gasto no me apetece y madre ha comprado esto que venía en un pack con más cosas así que bien me voy a poner el vaquero voy a recoger un poco porque tengo un poco todo tirado me han llegado muchos paquetes del tirón ah y por cierto también compré en Druni estas dos lip oils de Clinique de Clarins porque tengo este me gusta muchísimo no está tan gastado porque soy tonta y yo siempre reservo las cosas como para ocasiones especiales pero Sara tienes 800 cosas que exactamente vas a reservar para la ocasión especial todo o sea en la ocasión especial que te vas a dar esto y encima un gloss de Fenty y encima un delineador y encima Sara beef real ahora mismo así que los llevo a clase me los doy y me encanta así que me compro estos dos colores porque estoy loca estoy loco y eso es todo así os lo he intentado hacer todo velocidad ultra supersónica así que os dejo cargando un poquito para que cojáis energía me pongo un pantalón vaquero porque no quiero ir en ese chándal y nos vamos la verdad es que subir vlog o sea hacer vlog me sube los ánimos porque yo hago una semana un poco típica semana de pre regla regla que estás como que apuñalar y a sal que se te ponga adelante pero me puedo hablar conmigo misma con vosotros pero conmigo misma porque yo solo me veo a mi y digo hay que subir a la lengua chica aquí hay que subir estos ánimos además la confirmación del correo me ha alegrado porque así salgo de casa y me muevo un poco porque cuando estoy hace malo y estoy como toda la tarde en casa me quedo un poco apoltronada y no me gusta además conducir siempre me relaja antes no porque me ponía súper nerviosa pero ya ya me relaja yo no iba yo a coger mi cámara a ponerme a grabar en plan tipo vlogera máxima y de repente no enciende la cámara ¿por qué? porque la batería está cargando en casa no la he puesto aquí de vuelta pero bueno nos vamos a mediamar que me he comido unas galletas igual como mirad es que mirad antes de salir de casa he hecho como he reordenado mi maquillaje porque tengo como el maquillaje que uso a diario o a diario en plan el que uso más a menudo y luego el que todavía no he estrenado o que uso menos o cosas que son de mi tono de invierno en otro cuarto en un cajón entonces como que ya hay también en ese cajón tengo los pintagüñas y ya tenía muchísimos pintagüñas y tengo que reordenarlo y pasar muchas cosas al maletín que deja de Sally Hansen que al final me ha salido de uso mi madre estaba en plan que hacemos con esto y yo como no sé me he comido unas galletas de dinosaurios pero no dinosaurios son como una imitación a chipsahoy pero marca dinosaurios pero están muy buenas o sea no saben exactamente como las chipsahoy saben muy parecidas pero no son y nada me voy voy a que calor tío me voy a quitarla esta bueno chao ya nos vemos he calculado bastante mal el tamaño de la bolsita en la que lo quería meter es que no sabía si me lo iban a dar en una caja así sin más o iba a ser la típica de Apple que es como no me gustaría ir con eso por la calle porque no sé si voy a aparcar cerca de mi casa o no voy a poder aparcar cerca de mi casa entonces no quiero ir con eso parece que sabes como caramelito para que me roben que no me va a robar nadie o sea no creo vamos no me ha robado nadie jamás pero no me gustaría que esté fuera que está fuera la primera vez nunca sé dónde coño poneros eh bueno ahí os quedáis ya lo siento voy a poner esto aquí en el suelo y me voy iba a echar gasolina pero sabes que que paso a mi casa ahora has oído como el sol pero hay unos nubarrones gigantes por ahí pero por aquí sol no decida andar o no voy o no ser o no ser ya cuando llegue a las 7 o así que es mi hora de salir lo pienso ya estoy aparcada me ha costado muchísimo aparcar no sé por qué me ha costado tanto en plan ha sido tétrico era un hueco enorme enorme pero yo creo cuanto más grande peor me ha salido aquí un grano de la regla me ha salido aquí otro hace mucho que no tengo granos la verdad o sea estoy 100% feliz con ese tema pero con la regla se me salen un par y no es que me molesten físicamente porque no se ven pero es como son de los que duelen en plan rollo no se ve nada pero me duele y ya estoy y me voy a casa ha sido una agonía conducir de vuelta había muchísimo tráfico y no me gusta nada que haya tráfico encima hay un montón de señoras mayores con el coche que como que van en plan no tienen miedo a la muerte yo creo que cuanto más mayor te haces menos miedo a la muerte tienes porque esas señoras conducen de manera temeraria o sea se meten las rotondas como si fuesen sus rotondas bueno y señores también no solo señoras me voy a casa ya estoy en casa vuelta a la cámara voy a ponerme cómoda y luego lo abro porque si me acelero y me pongo a abrirlo aquí con el vaquero todo mal la lío hace mucho que no configuro un ordenador es que este ordenador tiene más años que Matusalén y eso que es precioso es que me encanta este ordenador pero bueno que ganas de configurarlo me apetece mientras me veo un vídeo de youtube o algo yo creo que estamos de aquí en confianza me voy a poner el pijama os lo digo así que me lo pongo y os hago un unboxing por cierto me ha llegado mi tarjeta piensa en lo de votar es mi primer año votando mirad os podéis creer tengo 21 años y es mi primer año votando porque las últimas elecciones fueron en noviembre y yo cumplí el 18 en febrero o sea 3 años sin poder ejercer el derecho de la democracia ¿tú te crees? me voy a sentar aquí vamos a hacer un unboxing mirad ves que las que tienes en la semana santa me encantan me los tenía me he puesto en la semana santa pero se me olvidó que bonito como siendo como con 13 años o no sé cuántos y teniendo mi primer iphone sacándolo de la caja que bonito ay que bien viene con cargador ah no vale es como el que ya tengo menos mal pero se enchufa de verdad que cojones quieren hacer con esto en plan no entiendo apple han cambiado más veces el puto enchufe que yo me he cambiado de ropa interior en los últimos 6 años o sea no puedo les odio te lo juro me tienen cojones ah no viene que susto pensé que esto no iba a venir menos mal que viene porque es que el que tengo yo es el del ordenador antiguo que va pegado en plan no lo puedo sacar ya digo me van a hacer comprar más cosas y yo me voy a cagar en todo pero no mirad wow pesa muy poco a ver el mío tampoco pesa mucho este es más pequeño yo creo wow estoy tiesa voy a configurarlo chicos lo hablamos que bonito es me encanta wow los lados y todo no mierda este no tiene para mierda lo tendría que haber pedido por amazon no tiene para meter yo la tarjeta ssd ssd y no sé cómo hacerlo mierda bueno pues tendré que seguir gritando con el otro hasta nuevo aviso porque soy tonta soy tonta dije antes de comprar el ordenador tengo que comprar el adaptador cuesta como 90 pavos o sea quieren sangrarme pero no me voy a dejar o sea no me voy a dejar voy a comprar por amazon que bittersweet momento ¿no? rollo no tiene ni un puto agujero tiene solo el puto cable este universal que universal mis cojones porque nada jamás nada tiene ese puto cable nada nada bien sin enchufe o sea sí algunos teléfonos pero nada más me voy a poner a configurar y eso ¿lo tengo que cargar primero o no? hola amigos ¿qué tal? es jueves ya yo de verdad no se me quita el puto herpes no entiendo muy bien por qué no se quita o sea yo siempre pienso hoy es el último día y nunca es el último día jamás pero bueno sí que está mejorando estoy haciendo apuntes por decir que estoy haciendo algo productivo pero bueno que sé aquí sin más iba a grabar mi PSV podcast pero es como que si vocalizo mucho me duele mucho esto porque se me estira y bueno ayer ayer me terminé los juegos del hambre ya creo que ya has hablado de esto pero ya me lo había leído y me lo he decidido releer y de verdad o sea me lo volvería a empezar ahora mismo lo he devorado es mi libro favorito sin ningún tipo de duda es que os lo juro me hace sentir de una manera que ningún libro me ha hecho sentir jamás es que he quedado súper freaky pero es que me hace sentir como mil cosas ese es el mejor libro que se ha escrito jamás jamás o sea de verdad si no os lo habéis leído pues os lo tenéis que leer pero a la vez no porque es como que me gusta como gatekeeperar mi obsesión en plan si todo el mundo se hubiera obsesionado ¿qué sería yo? una más no yo soy la más fan yo yo o sea yo me tatuaría un sinsajo volvería a mis 14 años y me tatuaría un sinsajo y os lo digo en serio cuando ya como no 14 no cuando ya como 12 años me habría tatuado un sinsajo aquí en la frente me ha gustado incluso más que la primera vez que lo leí me gusta mucho más el libro que las películas porque cuenta cosas con más detalle hay una cosa que está en las películas y en el libro no que me gusta mucho y es al final bueno esto es spoiler alert pero es que este libro ha salido como hace 12 años entonces te quiero decir no es ningún spoiler es como la gente que publica un edit de Friends y la gente tipo pone ¿no has puesto spoiler? chico pues si buscas edits de Friends evidentemente una serie que es de 1995 y ha acabado hace 20 años casi pues chica es a lo que te atienes pero bueno yo os aviso spoiler en el final cuando están en la cornucopia subidos Katniss va a matar a Kato Kato en el libro él no hace nada solo muere y punto no muere pero o sea su muerte es más agoniosa en el libro la verdad es horrible en el libro horrible pero en la película como que antes de morir él está sujetando a Pita y como que empieza a dar un discurso en plan de que mátame si yo estoy muerto en plan como que le dan un poquito más de humanidad mientras que en el libro permanece siendo una bestia y si que es verdad que al final del libro dejan bien claro que el Capitolio quiere matar a Katniss y se la quieren cargar y la odian por haberlo desdesafiado lo dejan súper claro las últimas 20 30 páginas son sobre eso y en la peli es como lo pasa más por encima o sea que es obvio pero lo pasa más por encima y aquí hace mucho hincapié y aquí me da muchísima pena Pita porque aquí pone una escena que creo que en la peli no está que es como que él se da cuenta de que Katniss estaba actuando que no estaba actuando claramente no estaba actuando se la ves lo narra ella o sea ella es narradora de este libro no estaba actuando todos sabemos que no estaba actuando estaba enamorándose como me gusta este libro no puedo sonreír porque se me ajan los labios y me duele pero de verdad o sea no me quiero leer el resto quiero volverme a leer este porque es que aunque toda la trilogía me encanta este tiene un lugar especial en mi corazón o sea es que todo el mundo dice que es en llamas el mejor pero es que a mí este es mi pequeño bebé o sea no cambiaría igual la película sí que prefiero en llamas pero el libro no pero bueno voy a seguir con lo mío y nada ah me ha llegado un paquetillo ay os no os enseñé al final mi ordenador que le hice el setup mirad no le he puesto la verdad que no le he personalizado nada pero bueno mirad que monada por favor y nada o sea me encanta me parece que es como mucho más bonito que el otro no sé muy bien porque yo creo que es porque es más nuevo y luce como mejor no sé me encanta y tiene touch y de lo cual no me esperaba para nada pero muy guay mi fondo de pantalla es simplemente rosa me quería hacer un ¿cómo se llama? un uno de estos de que tengo en este y en el iPad que es un esto vamos un vision board pero es que no quiero el mismo del iPad y tampoco quiero el mismo de este ordenador no quiero ir reutilizando siempre el mismo tengo que este ordenador está fatal me pone que repare la batería sí anda este me encanta pero es que es como que no lo quiero poner ahí también me gusta de momento lo que tengo simple ah y me ha llegado un paquete de vavor que tiene ampollas para son como de hidratación al principio yo estaba como súper what the fuck ampollas no pensaba que fuesen a funcionar nada pero las probé y os juro me dejaron la piel espléndida entonces me dijeron ¿quieres que te mandemos más? y yo ¿cómo? claro que sí y bueno le he dado a mi madre una set son de una semana que era más tipo anti edad a mi madre le encantan estas chorradas y seguro que le gustaba pero es que por favor son súper monas y vienen como vienen aquí siete para toda la semana y no sé si son lo más me encantan eso voy a seguir estudiando y si hago algo más a eso que voy a enseñar mi nueva merienda obsesión ¿vale? o sea es yogur con cereales literal pero bueno os voy a enseñar que yogur y que cereales porque es mi nueva obsesión os lo juro pasa por épocas pero mi época de yogur con cereales ha vuelto y está better than ever así que voy a seguir estudiando un rato en plan media hora a una hora y meriendo porque tengo mucho hambre y eso que me he comido unas galletas pero es que tengo mucho hambre hola amanecí otro día más hoy es domingo me he despertado a las once y veinte ¿qué? ¿qué? ¿yo? o sea es que me desperté como a las ocho y dije joder estoy cansada me voy a dormir otra vez hoy tienen típicos sueños que estás muy cansada tipo que como que los sueños toda tu energía te las drenan o sea bueno para empezar el sueño que estaban los juegos del hambre evidentemente no eran los juegos del hambre como tal pero yo he estado como en los juegos de hambre y los ganaba y luego había otros y yo me apuntaba como voluntaria en plan no era como los juegos del hambre normal no te digas que es que os juro que me ha dejado loca volver a leerle el libro el otro día también soñé con Pita y Katniss estaban conmigo en la universidad y yo le preguntaba a Pita una cosa sobre el final del libro y él me decía tal y yo dije ay menos mal que estáis aquí para explicármelo o sea es que lo recuerdo tan vivamente en el de hoy era horrible porque es como que yo lo había pasado fatal había sido una experiencia súper traumática y aún así me volví a apuntar porque soy gilipollas y luego o sea para apuntar tenías como ir y te pinchaban una cosa en el brazo y ya estabas no sé y luego como que te recogían entonces yo me subía a un coche porque como que no era es que no sé haber visto la peli pero no era como en la peli que había una plazoleta no no estaba yo sin más como en un pasillo y me apuntaba para la primera vez y para la segunda vez estaba en la puta calle y me apuntaba en la puta calle entonces como me estaban vigilando me subí en un coche unos desconocidos le dije oye por favor me puedes llevar a mi casa porque es que me van a recoger por los juegos de la hambre tal y yo por favor que me voy a morir que me voy a morir es que la primera vez gané pero no sé ni cómo era como Fortnite no era como los juegos de la hambre cuando gané literalmente era Fortnite porque se cerraba como un círculo es que Fortnite es como los juegos de la hambre de hecho entonces ya llegando a mi casa mi casa sí que era mi casa y mi calle era mi calle yo subía y de repente había mi madre bajar y yo mamá por favor yo llorando mamá por favor quédate conmigo por favor protégeme y mi madre en plan tengo que ir a casa de Tita y Tito en plan mis abuelos porque tengo que dar no sé qué a mi abuelo y yo en plan the fuck me estoy aquí rogándote diciendo que me van a matar toda mi madre pasó de mí olímpicamente bajaba mi novio con su hermano y yo en plan bueno ve a tomar por culo y me quedo aquí con Marcos y Marcos en plan chara tranquila total que me vieron me vio la tiparraca de que reclutaba a la gente y me amenazó en plan me estaba buscando y tuve que ir y ya me desperté agoniosa en plan creo que tuve un ataque de ansiedad en el sueño y cuando me desperté estaba como en plan la respiración muy agitada estaba como en plan me digo que no podía respirar esa loca luego no sé soñé otra cosa pero han sido muchos sueños estos que te drenan así que me he despertado muy tarde y muy descansada mirad que bien tengo la piel vale o sea os voy a enseñar lo que uso para la cara vale os voy a enseñar porque si no todo mi contenido es en esta habitación bueno estaba editando un vídeo de youtube por eso se me ha ocurrido grabar más todavía estoy editando con este ordenador es que me da como cosa pasarme al otro que por cierto me he pasado al otro para ver The Office y os juro bueno y de vídeos de youtube la calidad cambia os lo juro y yo pensaba que no podía superar la calidad del otro porque era muy buena calidad pero es que esta la calidad de sonido y de imagen y de todo es increíble tengo que pasar todas mis cosas de ese ordenador al nuevo tipo las de editar y eso pero bueno es que os voy a enseñar las cosas que me han solucionado la vida de skin care vale pero yo tengo la piel muy puta ahora es que ahora está es que está perfecta mirad bueno igual la es perfecta vale para gusto de los colores pero para mí está perfecta está suave no tiene ninguna imperfección que no tipo granos sino que yo tengo mucha dermatitis y me salen como ronchas y como mini puntitos que no son granos o no los puedes explotar son como mini puntitos rojos y me pica tipo alergia entonces me estoy dando vale este serum de caudalí que es para como quitar las manchas es que me lo han mandado y era para un app y de hecho tengo que hacer el app pero es que estoy flipi y me encanta o sea me ha quitado muchísimas manchas yo creo o no sé igual es que también al no tener la dermatitis que me la está controlando bastante luego también utilizo esto para las ojeras que es también de la misma gama que es parte del ar y esta crema que es buenísima es súper densa y yo antes odiaba las cremas densas pero ahora esta me encanta y me la doy esta por la noche solo el otro por la mañana y noche luego me doy también si me doy mil cosas vale lo siento este serum de vitamina C de Verdi Lab muy chulo huele muy bien encima y me lo doy por las mañanas pero eso si me han engañado porque mirad el bote y dices wow vaya pedazo de cantidad que te viene una polla con una olla pero me encanta o sea merece la pena la verdad y utilizo también bueno he vuelto a mi limpiador de confianza que es este el de kale y espinacas y té verde de youtube people es muy caro pero además que me iba muy bien entonces volver a el ha sido como volver a casa por las mañanas cuando no se me olvida uso este que me encanta me deja la piel súper brillante en plan súper súper brillante también es de caudalí y es como una agüita o sea una agüita tipo tónico yo me lo doy con las manos esto huele increíble me lo doy con las manos no me lo doy nada con algodón porque lo desperdicio yo a la mano y rata y mi nueva adición que jamás pensé que yo me daría cosas así de hecho cuando me hablaron me hablaron como para mandarlas para que las probase me quedé tiesa y ahora como que no sé me he vuelto a recibir otro paquete y os juro que me me cambian son estas ampollas son de vavor son bastante caras no os voy a engañar pero bueno viene una cajita estas son para purifying refining hydrating no sé os juro que me encantan yo no jamás pensé que es una rica cosa como de señora mayor darse como ampollas pero es que me las doy por la noche y por la mañana me despierto con una cara que parece de revista ah y luego me doy mi serum de pestañas tomar por culo luego me doy mi serum de pestañas de silly george que me tengo que comprar otro porque se me está acabando me he dejado unas pestañas ahora no se nota pero porque las tengo para adelante pero cuando me las rizo se nota un montón y eso es todo de mi skin care es que mirad o sea nunca he quedado la piel tan bien os lo juro estoy súper contenta porque bueno tendré herpes y mil mierdas por la boca pero tengo la cara fantástica y bueno no sé el herpes aquí sigue es que no sé no sé ya qué hacer con él me voy a cortar el labio con un cuchillo yo creo pero estoy muy contenta y la verdad que cuando grabé el ad de Caudalie podéis ver aquí que es verídico porque es que estoy que no cago así que voy a seguir estudiando sí hija sí que también me tengo que poner por la tarde son las 3 no he comido no tengo nada de hambre voy a seguir editando hasta que no acabe este vídeo no me muevo de aquí y luego voy a comer mientras veo The Office que es que ya o sea estoy siguiendo súper rápida viendo The Office ya voy por la temporada 3 me quedan dos capítulos y yo la dejé de ver porque la veía con Marcos y la dejé de ver en la 4 porque Marcos se empezó a aburrir y yo en plan bueno pues nada empezamos a ver aquí no hay quien viva que es su serie favorita y la mía ahora también pero es que a mí me encantaba The Office y dije es que porque la dejo de ver la voy a ver sola y la estaba viendo me he tragado o sea las 3 primeras temporadas me las he visto en un impasse de como 2 semanas me encanta es que es la mejor serie del mundo es que tengo tantas series favoritas pero esta desde luego que es una de ellas y nada voy a seguir editando para no perder más tiempo y luego me voy a hacer unos ya te comas mi madre me ha dejado unas albóndigas y me ha dicho que me haga una ensalada pero es que odio recalentar cosas me da muchísimo asco sacarlas de la nevera meterlas al micro me da muchísimo asco además si por un casual no las caliento lo suficiente y luego de un mordisco está fría la albóndiga voy a acabar con mi vida en directo o sea lo odio lo odio me da muchísimo asco así que me voy a hacer unos ya te comas yo creo y nada está despejando daban lluvia y no están lloviendo está como está oscuro el cielo pero hay como rayitos de sol entre medias así que igual por la tarde voy a hacerme unas fotos es que tengo que hacer como campañas con cosas de verano tipo calzado de verano ropa de verano y no es verano aquí aquí lleva lloviendo toda la semana se me ha quitado todo el moreno vuelvo a estar pálida es invierno o sea hay unas nubes negras más negras que el carbón así que a ver como lo hago pero bueno estoy bastante contenta la verdad no me desperté muy contenta pero me he puesto contenta a lo largo de la mañana hola chicos me estoy yendo a urgencias para que me miren otra vez lo del labio porque es que hace como dos semanas que fui y me dijeron en plan hidrátate y yo esta fue bien esta reacción en plan como que hidrátate tíos me está cayendo el labio a trozos luego fui donde mi médico y también hidrátate y yo voy a volver a ver que me dan me llevo un libro supongo friki me llevo el libro o lo dejo aquí si es como que a veces si hay poca gente vale pero si una vez estoy en urgencias como dos horas esperando y ya que voy a coger una bolsa de las de las tote bag ya que voy y voy a estar oh madre mía solo tenía organizado el armario entonces no quería meter la mano y al tuntún y desorganizarlo vale un día estuve como dos horas y pico que ojalá vaya rápido es que mi cosa es que yo quiero volver a casa antes de las ocho y son como las cinco de cuarto y dirás vale como no vas a volver antes de las ocho pero yo que se es que urgencias es como es a veces está lleno llevo esta tote bag gigante solo para este mini libro de verdad no me comprendo bueno meteré el bolso en la tote bag haré leyering ah mira hay unos cleaners maravilla ya estoy en el coche hay un monte de sitios libres y estoy perpleja es que es como que todo en mi vida está yendo fenomenal ahora mismo o sea tengo la piel súper bien este cuadrillo de la uni está yendo muy bien es bastante fácil ay me tengo que acercar es que si no no llego a los pedales mis relaciones amistosas y amorosas van genial todo va muy bien lo único que me está jodiendo es el herpes bueno en mal tiempo pero en mal tiempo me da más igual pero el herpes es que es súper molesto encima yo me enganda me potingas en los labios y con esto no me puedo dar nada quiero de menos pero es que me duele mucho y me molesta y no me puedo depilar el bigote porque cuando me lo arranque me voy a arrancar la mitad del labio y voy a llorar así que soy la mujer bigotuda pero bueno me voy me voy para volver a tiempo creo que hoy pasaré por el bm a comprarme un zumo de esos porque me lo merezco me merezco un zumo de estos súper naturales para drenar mi sistema ya ha salido me han dado pastillas que es lo que a mí me gusta pastillas no pomadas de mierda que no me hacen nada me estaba estresando pero bueno ha sido muy maja la chica de urgencias me he ido a la farmacia no estaban iré a otra farmacia pero primero voy al bm a por mi zumo de confianza ya estoy en el coche con mi zumo de confianza y he cogido coco también trozos de coco porque me encantan para merendar así que si el día no se arregla solo pues arréglalo tú me voy a la farmacia no puedo más es que llevo unos días como de mala leche en plan agresiva violenta tengo que cambiar este comportamiento no violenta evidentemente no he pegado a nadie pero violenta en mi cabeza habría pegado a alguien en mi cabeza desde luego ya estoy en casa voy a meterme a la ducha y luego me voy a comer mi coco placidamente es que soy doña pupas os lo juro yo siempre tengo algo mal o sea no hay manera de que yo tenga todo bien estas son las pasillas que me han dado me han dicho que me las tome una semana mañana y noche pero es que si hay 10 comprimidos dos al día son 5 días no 10 días o sea no 7 días pero no se que quiere de mi bueno me lo tomaré los 10 días y pues si hay que extender extendemos por cierto me ha llegado una colonia que ya la tengo pero me ha llegado otra para la colada así que la anterior se la he dado a mi madre la que tenía abierta y esta es de rochas huele genial y venía con este iluminador tan mono de mina vale yo no sabía que era mina pensé que era tresina y que se decía en plan tresina sabes o sea soy una chica con unas ideas tan pobres tan pobres